Quise yo, pues, tomar una nota que comienza a circular para platicar un ratito con ustedes, invitarlos precisamente a partir del inicio, pues ya de este periodo que, como les decía, cada vez que su servidor, Carlos Herrera, ha ido a campaña, en las dos ocasiones arrancan sendas, campañas negras, que, pues, como son y como se acostumbra tristemente en la política, pues, son prácticas añejas, rancias, que lo que buscan es desacreditar al de enfrente, lo que buscan es ensuciar los procesos, lo que buscan es, pues, en vez de proponer mejor y de proponer acciones más eficientes o que mejoren un poco la vida y la calidad de vida de las y de los michoacanos y michoacanas o de los mexicanos y mexicanas, pues, siempre hay actores de la vieja guardia o medio zafados o que no tienen que hacer, que aprovechan estos tiempos y comienzan a desacreditar al de enfrente, sin lograr ser mejor, sin lograr hacer mejores propuestas, pues, con las famosísimas campañas negras. La difamación, pues, es un mal que debe ser atacado de raíz, pero es un mal con el que nos enfrentamos todos los días, aquellos que somos públicos, aquellos que damos la cara. Yo soy un ser humano que siempre prioriza los hechos por encima de los dichos, es decir, la palabra convence, pero los hechos arrasan y arrastran. Como ustedes saben, porque en la primera campaña que hice, en la segunda campaña que hice, fue motivo de una campaña negra. Yo soy un empresario, he tenido la oportunidad en mi vida, pues, de desarrollarme como profesionista, gracias a una beca y al trabajo de mis padres, a su respaldo, de desarrollarme como comerciante, por inquieto que soy y emprendedor, de consolidarme como empresario en varias empresas, como socio de ellas, lo sigo siendo. Ya no las dirijo desde que decidí participar en la vida pública y comenzar con ser alcalde de mi pueblo, no una, sino dos veces de manera consecutiva. Pues decidí separarme de la dirección, pero las empresas siguen funcionando, siguen generando muchos empleos, siguen pagando sus impuestos. Y esta es una coordenada que han utilizado varios adversarios. Entonces, arranca recién otro personaje de nombre alemán que, pues, en realidad yo no sé quién le pague ahora o cuál sea su interés, pero si ustedes checan, pues, cada vez que hay una campaña, arranca con estas campañas negras. Insisto, hoy no sé cuál sea su interés, si tiene algún déficit de atención, si tiene algún déficit de notoriedad, si busca entrarle a la contienda, si algún candidato le paga, si algún partido tiene algún interés. La verdad es que no lo sé y no me interesa. Quiero referirme yo puntualmente a lo que él se refirió y decirles a ustedes que cualquier duda que tengan, pues, se pueden acercar y solicitar documentos. Cuando yo decidí participar en el gobierno municipal en la primera campaña, hice públicas mis sociedades, mis cuentas de banco, las casas que tengo, las inversiones que tengo. Soy socio de una compañía de construcción de obras de infraestructura de seguridad, de seguridad nacional desde hace mucho tiempo. Estoy certificado de seguridad nacional. Soy socio de otra compañía que construye residencias. Soy socio de otra compañía que construye desarrollos inmobiliarios. Soy socio de una compañía de alimentos, que además dentro de esa cadena de alimentos tiene una cadena de taquerías. Y eso lo he construido de manera clara y transparente a lo largo de mi vida. Gracias, Jim. Como todos los que nos hemos formado a golpe de calcetín, pues, he tenido que sufrir al gobierno federal, estatal y municipal en mi desarrollo. Nunca con apoyos de los gobiernos, nunca con créditos de los gobiernos, nunca con facilidades, sino todo lo contrario, como todos aquellos que nos vamos formando y forjando un capital. Soy una persona que tiene un chorro de rato chambeando y que en 30 años algo he logrado hacer de patrimonio. Mis empresas van a seguir chambeando. Tienen muchos empleados. Cumplen, por supuesto, con sus registros, con sus impuestos. Tienen poca rotación de personal, lo cual quiere decir que los tratamos de manera digna. Y eso se aprovecha negativamente por algunos actores en las campañas, insisto, para aventar lodo. Yo no hago campañas negras, tampoco las tomo. Por eso quise platicar hoy de frente con ustedes, de manera clara y transparente, pues, para decirles eso. Que soy empresario, que he trabajado mucho, que están las evidencias de mi chamba desde hace bastante tiempo, desde 1994, que fue la primera empresa formal. Las de anteriores de esas eran informales. Yo era comerciante, comerciaba, iba tepito, regresaba, vendía en la calle. Insisto. Que soy transparente, que lo he declarado. Lo pueden ver en mis declaraciones de cuando fui candidato. Mi 3D3. Todo el patrimonio transparente, porque yo creo que alguien que, pues, ha tenido esa oportunidad, pero que también ha tenido esa generosidad en la vida y lo ha hecho de manera transparente y de manera frontal, pues, no tiene absolutamente nada que ocultar, como es mi caso. Yo sé lo que cuesta ganarse un peso. No he vivido del gobierno como otros. Tengo poquito que entré al gobierno para cambiar las cosas. Esa es mi motivación, esa es mi energía. Cambiar las cosas desde adentro para bien, para que las cosas le mejoren a las y a los ciudadanos. En este caso, estas mentiras que se empiezan a decir, pues, tienen una intención clara. Arrancan justo antes de la campaña y al final es lo que buscan. Aquí tengo, de ese específico evento al que se refiere este personaje, pues, las constancias. Un certificado de la Contraloría que dice que no hay ningún proceso, que no debo nada. Otro de la Auditoría que dice exactamente lo mismo. Y el cierre de aquella investigación, porque yo pedí que se investigara de manera profunda los dichos de aquel asunto en 2018, si no me equivoco, y en el 15, si no me equivoco. En el 15, en el 18 y, bueno, pues, ahora bien en el 21. Entonces, yo hasta ahí, paisanos y paisanas, les quiero agradecer y dejar claro que soy un hombre transparente, que soy un hombre de chamba, que cualquier duda que tengan pueden solicitar los documentos correspondientes. Mis dichos son siempre avalados por hechos puntuales que constatan autoridades y que yo no hago ni voy a hacer campañas negras. No es mi práctica. Como no me gusta que las hagan, pues, no las hago. Y al final, pues, decirle, pedirle, sé que a veces suena un poco romántico, pues, pedirle a los contendientes de esta campaña que sea una campaña de altura, que sea una campaña que esté a la altura de lo que demandan las y los michoacanos, que sea una campaña de propuestas, que sea una campaña de contrastes, pero que sea una campaña respetuosa. Muchas gracias. Esta campaña negra la inicia y la he iniciado varias veces un cuate que no me logro aprender su apellido, es un alemán de nombre Arné. Él está en la Ciudad de México y es como muy problemático. ¿Sabes? Tiene un perfil, hemos revisado su perfil, es un perfil como muy problemático. Lo que me llama la atención es que siempre lo hacen campaña. Viene la campaña y entonces arranca con sendas agresiones que luego van retomando otros medios y arman como toda una narrativa, ¿sabes? Pero lo arman a partir de mentiras. Se equivocan en mis sociedades, se equivocan en las acciones, se equivocan en las obras que dicen que hice, se equivocan en los montos, ¿no? Es como todo un montaje, pero en el cual invierten mucho dinero. Porque le logran meter a medios a medios electrónicos que pues cuestan una lana, ustedes saben bien de eso, ¿no? Es él, las acciones jurídicas, sí, las vamos a tomar, siempre lo hacemos, porque hay que cumplir con la ley. Sin embargo, yo en eso no baso, digamos, pues ninguna esperanza, ¿no? Yo creo que, insisto, a mí no me gusta que me hagan campañas negras, yo no hago campañas negras, no participo de eso. Lo mío es concentrarme en una oferta importante, diferente, que le aligere la carga y la vida a las y los michoacanos, que muy complicada la tienen de por sí.